La falta de lluvia está provocando, según algunos agricultores, que algunos terrenos de la isla se queden, como ven, sin cultivar. Y quienes lo hacen, lo hacen también asumiendo las consecuencias que supone la falta de lluvia. Pedro se prepara para comenzar la faena, pero antes toca mirar al cielo. Cultivos como el suyo dependen de este bien cada vez más escaso. La lluvia no viene como venía antes, que viene fioca cada vez que hace falta, porque antes venía de sobra, había agua de sobra, pero ahora no. Ahora hay que regar. La creación de embalses como este garantizan el regadío de esta cosecha. Estas papas que están cogiendo aquí ya llevan dos riegos y ahora se me ha regado otra vez, pero ahora vino bien el riego este. Ha llovido tan poco que terminamos 2021 como el séptimo año más seco desde 1961. Solo ha caído un 22% de la lluvia esperada y este 2022... Pues está siendo seco, prácticamente las acumulaciones están por debajo del 30% del valor esperado. La tendencia, veremos cómo se confirma, las tendencias son a que sea más seca de lo habitual y cálida. Así está la presa de Chira este lunes. Comenzó el año 2021 a un 26% de su capacidad. Lo acabó con una caída del 8%. Esta que ven ahora es la evolución de las principales presas de la isla. Estamos al doble de la capacidad total que teníamos en el año anterior, en el 2020. Como medida se mantiene el agua almacenada en cotas altas para garantizar el abastecimiento de los agricultores.